Saludos amigos de Sensational Sports, espero que se encuentren bien, nos encontramos con el entrenador y manejador de boxeadores de aquí de Puerto Rico como Wilfredo Bimbito Méndez, Juan Carlos de Lobo Torres, me encuentro aquí con Joey González. Joey, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Saludos, saludos Cris, gracias a Dios estamos muy bien y aquí en la ciudad de Las Vegas disfrutando de estos grandes escenarios que nos ha regalado la vida. Así es hermano, yo creo que el tema caliente en estas últimas semanas, la firma de Giancarlo de Lobo Torres por la compañía de Mayweather Promotions, quería comenzar esta entrevista preguntando cómo se les dio esta oportunidad, cómo es que el Lobo, ustedes entran al gimnasio de Mayweather y cómo es que ellos logran firmarlos a ustedes. Pues nosotros vinimos aquí a la ciudad de Las Vegas por la razón del COVID, en Puerto Rico cerraron todos los gimnasios y tanto Raúl Pastrana, presidente de Spartan Bossing, como yo, pues teníamos la inquietud de que muchos de los peleadores, ya que estaban con tanto, con tan buen ritmo, con tan buen paso, decidimos venir a la ciudad de Las Vegas donde la mayoría de los gimnasios estaba abierto, alguno que otro pues tenía su restricción de hacerse pruebas de COVID y todo eso, pero cuando damos el paso aquí a Las Vegas, estábamos entrenando al principio en el gimnasio de Bones Adams, cuando estábamos allí, pues aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo se habla, y nos piden guanteo para poder guantear con el stand de iglesia. Nosotros estábamos indecisos en poder ir porque el Lobo en esos mismos días, dos semanas antes, tres semanas antes, tenía un dolor de espalda que incluso se tuvo que cancelar la pelea, que él tenía prevista, por la lastimadura en la espalda, hicimos todo lo posible, lo imposible, de dos a tres semanas, pues tuvo una buena recuperación, y él dijo, yo no puedo perder esta oportunidad, yo tengo que guantear con ese hombre, o sea, yo quiero que me vean, yo vine aquí con un sueño y yo quiero que me vean, y metió mano, y fuimos al gimnasio, hizo, creo que fueron cuatro rounds, más o menos constantes, y, pero antes de eso, hicimos un sparring con un italiano, se me olvida el nombre de él, un tremendo muchacho, el que lo firmó también la empresa de Floyd Mayweather, hacemos ese guanteo y Floyd se quedaba mirando, y Floyd es un tipo que es bien observador, y me miró, y miró a Carlos de León, el hijo de Chugar de León, que es mi amigo, y le dijo a Chugar, a like, que me gusta, vengan tardías, y nosotros volvemos, yo creo que fue un viernes, si no me equivoco, a guantear, pero con Stan Davis, y Floyd Mayweather estaba encima del ring, coachando el guanteo, y cuando vio al Lobo, como trabaja, su fortaleza física, él se enamoró, él rápido nos miró para el Kine, nos dijo, yo tengo que hablar con ustedes, yo tengo que hablar con ustedes, y ahí empezamos la conversación. O sea que tú, o sea, que debido a este sparring con el Volta Divi, podríamos decir, ¿verdad?, que gracias a ese sparring, se le abrieron las puertas al Lobo Torres, para firmar con Mayweather Promotion. Claro que sí, fue lo principal, fue la principal herramienta de poder entrar con la compañía de Mayweather Promotion, él hizo un excelente guanteo, eso yo creo que fue un cuatro round, con Stan, y Stan estaba en un momento tremendo, ese tipo es un animal, es un salvaje, él está donde está, porque es un salvaje, y cuando nosotros pegamos a guantear, les pega a retroceder con el Lobo, y eso pues le estuvo como un poquito curioso a a Floyd, porque lo que ellos tenían era planeado de 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 trabajo para pelear con los Santa Cruz, era estar atacando constantemente con el Lobo, él retrocedió mucho, y y eso le atrajo mucho a a Floyd Mayweather, que bueno mano, de verdad que que bueno, verdad, ver otros bóricos, verdad, que cumplen sus sueños, trabajar, verdad, con la compañía, verdad, una de las mejores compañías, verdad, del boxeo, como lo es Mayweather Promotion, hermano, verdad, qué significa para ti, verdad, este enorme paso, trabajar con una compañía tan importante como la de Mayweather, mira, más que nada, compañía hay muchas, está La Torran, está Golden Boy, está Premier Bossing, hay compañías de muchos nombres, o sea, con mucho peso, incluso Mayweather Promotion trabaja con con lo que es la Premier Bossing, que todo el mundo conoce como John Hammond, sí, es un paso, es un paso grande, es un paso bonito dentro de, dentro de lo que estamos haciendo, porque Spartan Bossing es una casa de manejo, lo que pasa es que pues nosotros en Puerto Rico hacemos eventos junto a Pia Albert Bossing, Pia Albert Bossing en la casa promotora, y nosotros desarrollamos nuestros peleadores junto a Pia Albert Bossing, y en Puerto Rico teníamos un buen escenario, llegamos a, a meter mucha fanaticada dentro de lo, de lo que es el Coliseo Trujillo Alto, hicimos en el Sheraton, centro de convenciones con el título mundial de Bimbito, pero nos faltaba eso, ese escalón de, de, de estar en la, en los grandes escenarios, y qué mejor que estar con la gente de Mayweather y Mayweather Promotion, que, en quien nos han abierto las puertas enormemente, y he hecho todos los campamentos con los peleadores, en el gimnasio, y sin ningún problema, aunque los otros no estén firmados con ellos, ellos me han dado la oportunidad. Qué bueno, mano, ¿verdad? Tú, tú podrías describir, ¿verdad? Que, que, que es un sueño cumplido, una nueva, una, un paso hacia adelante, ¿verdad? En tu carrera, ¿verdad? Como entrenador y manejador. Sí, como, como entrenador y manejador, obviamente, pues, uno, uno, si uno no tiene el enfoque de, 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 de buscar, llegar cada día a un escenario más grande, uno está perdiendo el tiempo en el boxeo. De mi parte, yo, gracias a Dios, yo sí vivo del boxeo, pero, tanto Raúl Pastrana, como yo entendemos que el boxeador tiene que tener, ciertos beneficios, tiene que tener, cierta ayuda económica, y, boxeadores como la talla del Lobo Torres, pues, lo tienen, igual que el Bufraud y el Vito Méndez, tienen esa oportunidad, y nosotros realmente, cada vez que damos un paso, lo damos con el atleta por al 100%, o sea, no es un paso que es mío, no es un paso que es de la compañía de Spartan Boxing, sino que es un paso con el atleta y para el atleta. Así mismo es, y, ¿verdad?, la pandemia sacudió, ¿verdad?, al mundo entero, pero ustedes le pudieron sacar mucho, mucho provecho, ¿verdad?, de esta difícil situación, lo pudieron sacar con algo bueno, mano. Mira, la pandemia, yo, yo, antes de la pandemia, yo creo que, que Spartan Boxing se ha crecido siempre, cuando hay problemas, o sea, nosotros lo hicimos cuando vino el huracán María, nosotros lo hemos hecho en, en muchas problemáticas que han habido en el país de Puerto Rico, hemos, hemos podido buscar espacios para poder desarrollar a nuestros atletas, y la pandemia, no, no nos limitó, no nos limitó, o sea, al contrario, nos llenó de una ambición nueva, tan pronto llegamos aquí, gracias a Dios que vinimos con un grupo de buceadores buenos, vino el campeón del mundo, Bimbito Méndez, también vino con nosotros, Ángel Aponte, Bimbito, vino Bebito, Bimbito, y luego esos fueron los primeros tres peleadores que traímos aquí, pero es lo más desarrollado también, y, también llevamos a otros peleadores a, a, a Florida, con Chiro Pérez, que es un, un amigo, un entrenador de, de gran renombre allá, y envió, se envió a Patrick Cora, y a, y a Nick Laufla, a la ciudad de Florida, nosotros, nosotros vinimos acá a Las Vegas, y, buscando oportunidades, y gracias a Dios, conseguimos oportunidades, gracias a Dios. Que bueno, mano, eh, vamos a hablar, verdad, de esta, cartelera, verdad, donde, verdad, va a estar peleando Mayweather contra Logan Paul, que va a estar involucrado, verdad, eh, Giancarlo Gerdo Botorre haciendo su primera pelea, verdad, bajo la tutela de, de Mayweather Promotion, eh, cómo se ha preparado, el Lobo Torres de camino a esta pelea, y con qué rival se va a estar enfrentando. Mira, el, el, el Giancarlo, yo creo que es de los, de los peleadores que más le exigen a uno, o sea, él, él es un peleador que, si tú no estás bien mentalmente, como entrenador, eh, tiene un gran problema, porque él es un tipo muy exigente, o sea, él te exige cada día más, o sea, como, como un peleador, él le exige al mismo entrenador, él, siempre ha sido así, porque yo lo conozco desde que tiene 13, 12 años, desde que empezó como aficionado, yo estuve también al lado de la I, y, en este campamento, el Lobo, nosotros iniciamos el campamento en enero, de este año, eh, a mí era de, de grandes retos, de grandes peleas, y, fuimos desarrollando, eh, primero un equipo, porque, ya, al yo venir a, a Las Vegas, pues yo, no pude traerme el equipo con el que siempre he trabajado, que ha sido con, con la gente de Caimito, con, con Fray Trinidad, con Luis Medina, y él venía, de, de estar de las manos de Iván Calderón, o sea, nosotros, para yo poder crear un, un buen trabajo, y él se sienta cómodo, hay que crear un equipo, y gracias a Dios, pues conseguimos un buen equipo, aquí está, como entrenador físico, Memo Heredia, que es un entrenador físico, eh, tenemos en el gimnasio a, a Otis, que es uno de los entrenadores de, de Floyd Mayweather, el papá de Floyd, cada vez que va, siempre nos da la mano, eh, y, muchos más, porque estamos hablando de que, de que hay un grupo, de grandísimo, en el gimnasio de Mayweather, que nos ha dado la mano, Bab, que es el vendedor de, Floyd Mayweather, y de Stan Baby, se une también, a ser la persona que venda, a Giancarlo Lobo Torre, o sea, hemos tenido tiempo para todo, para crear, un buen equipo de trabajo, para crear un buen ambiente, y que el boxeador esté feliz, y a esta etapa, que llevamos, ya nos va a faltar, unos cuatro días más o menos, para la pelea, todavía se ríe, él, disfruta cada momento, él del máximo, ya estamos a libre y media, del peso pautado, y falta todavía, dos, tres días más, para empezar, o sea, ha sido un excelente, un excelente, el campamento, y también, me acompaña, José Ortiz, que, vino a ser como un asistente mío, y él que motiva, un motivador, es un tipo que, me ayuda en la limpieza de la casa, la casa que tenemos, es enorme, y, y, solamente uno, es difícil, y entonces, pues, él le quita la carga, a los boxeadores, de poder estar, haciendo cosas en la casa, pues, él las hace juntamente, que bueno, mano, y en realidad, sí, ha sido un tremendo campamento, un tremendo campamento, tú crees que veremos, a, un Lobo Torres, diferente, verdad, eh, a sus últimas actuaciones, veremos un Lobo Torres nuevo, transformado, mira, mira, el Lobo Torres, un, es un boxeador, que va para allá, es lo que le gusta, es la pelea, y acabar la pelea temprano, eh, pero al estar aquí, en Las Vegas, donde los guanteos, han sido como, personas de renombre, han sido personas, que lo, que lo han puesto, a desarrollar, cosas que no, que no, que no, que él había dejado, de, de traer, a la pelea, él, él está trayendo, muchas cosas, está pasando mucho golpe, está caminando el ring, cuando tiene que desplazarse, se desplaza en el ring, como cuando lo hacía, cuando era joven, o sea, los sparring aquí, te exigen tanto, y tanto, y tanto, que tú, automáticamente, haces cosas nuevas, o sea, eso es lo más importante, de tener tan buenos sparring, como, como lo hay aquí, y yo, creo que el Lobo Torres, de esta pelea, en adelante, va a ser, otro Lobo Torres, que bueno, mano, que bueno, vamos a estar, verdad, sintonizando, todos los boricas, vamos a estar, sintonizando, esa cartelera, mano, conoces al rival, con el que se está enfrentando, el Lobo, yo, yo soy de estudiar, muy poco los rivales, yo no me pongo a buscar, 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 esta pelea, va a ser una pelea, de transición, ya que el Lobo, lleva un año, nueve meses, fuera del ring, no, nos iban a poner, en junio, 26, en la de Stan Davis, con un oponente, que prácticamente, era una eliminatoria, pero la misma empresa, empezó a ver, posibilidades, ya que ahora, unificaron los títulos, en la 140 libras, uno tiene que, que arreglar, todo el asunto, y ver la realidad, no decir, no, yo voy a pelear por el título, no, yo voy a hacer esto, no, hay que ver la realidad, la compañía, está viendo la realidad, le va a dar esta pelea, para que voten, es un año y nueve meses, es bastante tiempo, una actividad, y, ya piensan tenerlo, dos veces más, en lo que resta del año, y ahí, obviamente, pues, el nivel de, de oponente, pues, vuelve, a subir otra vez, a llevarlo a donde él mismo estaba. Así, ¿qué significa para ti, pertenecer, a una cartelera, verdad, tan importante, como Mayweather, con Logan Paul, verdad, porque es un, verdad, esto va a ser una pelea, que va a llamar mucho la atención, y va a estar, todo el mundo va a estar pendiente, a este encuentro, y eso es, algo bueno, porque le va a dar exposición, verdad, a tus muchachos, especialmente, verdad, a Lobo Torres, ¿qué significa para ti, estar en una cartelera, tan importante como esta? No, para mí personal, eh, lo, o sea, lo digo por mí, eh, es un, es un, una etapa nueva, un escalón más, eh, tocar los, los grandes escenarios, donde, tal vez, mucha gente lleva de crítica, la pelea de Logan Paul, con Floyd Mayweather, porque, Logan Paul es un, tipo de YouTube, sí, pero, el boceo, el boceo completo, está haciendo un giro, está haciendo un cambio, y dentro de ese cambio, están llegando, todas estas personas, que son de YouTube, los TikTokers, eh, que no son, no son tipos mancos, son tipos que saben pelear, lo que pasa es que no se dedican, a, al boceo, pero ahora, es, es una modalidad, que está ayudando, el boceo a crecer, ¿por qué? Porque el boceo, es un entretenimiento, el boceo, no es solamente, ya un deporte, ya cuando tú eres profesional, vas a hacer un entretenimiento, y, estas personas, pues, al tener tantas fanáticas, tanta gente que lo sigue, pues, deciden hacer este tipo de eventos, y para mí, es el primer evento, que yo participo, dentro de un boceador, y un, youtuber, que esto va a ser una moda, y va a seguir, por ahí para abajo, eh, y mientras haya dinero, tanto para los peleadores, y un buen espectáculo, para los fanáticos, que sean muchos más, pero, en realidad, es, es algo, satisfactorio, poder, ser parte de, de este evento. ¿Tú crees que Logan Paul, tenga, algún chance, de por lo menos, tocar a Mike Weather? yo, yo, yo vi a Floyd, desde, desde que empezó el campamento, y, Carlitos, Chubal, el hijo de Chubal, el hombre, eh, me decía, Joey, una vez yo guanté con Floyd, y la primera vez, le vi por todos lados, a la tercera vez, me botaron del campamento, porque yo no lo tocaba, decía, contra Carlos, ¿cómo va a ser? y exactamente fue así, el primer guanté que yo vi de Floyd, yo decía, entonces, chavo, aquí, este hombre, se le cayeron dos años arriba, eh, la cosa está difícil, después lo vi en otro guanto, y dije, fíjate, parece que le queda algo, lo vi hace, una semana y media atrás, y dije, no, este tipo, al que le pongan de frente, lo va a acabar como sea, porque de verdad que, una máquina, el tipo, trabaja duro, entrena duro, y si no fuera por la barba, y el pelo, tú piensas que los años más han caído arriba, o sea, el hombre, es una máquina, es una máquina. ¿Tú crees que, que si Mayweather, estuviese peleando con la nueva cepa del boxeo, todavía, esta nueva cepa, le daría trabajo ganarlo a alguien como Mayweather? Bueno, mira, Pacquiao, todavía está haciendo el trabajo que es, eh, a mí no me cabe la menor duda, de que, de que Floyd Mayweather, esté, dándole candela, a estos muchachitos, porque, en realidad, Floyd Mayweather, es un tipo, que no pierde el tiempo, ni el ritmo de su pelea, él es un tipo, que está siempre, en su ritmo, en su pelea, y, no me cabe duda, de que, acaba los otros. y me da risa verdad porque en una de las conferencias de prensa él menciona esto para mí es una exhibición para los campoles esto es una pelea pero para mí esto es para divertirme para pasar un rato y es verdad porque estás hablando verdad de que porque para los campoles podría ser la oportunidad más grande de su vida verdad la oportunidad más grande de su vida esto va a ser una exhibición más y para disfrutar y veremos qué pasa no no mira yo he hablado con muchas personas en Puerto Rico que han hecho sparring con Logan Paul y me dicen contra yo yo creo que este tipo era un paquete que venía a hacer nada pero este tipo está ready para pelear o sea este tipo le ha metido un físico ha hecho un campo de entrenamiento se lleva a su sparring para una casa o sea él ha hecho todo tipo de entrenamiento en Dorado si no me equivoco allí con Papo Torres y Rocky Martínez que estaba también Jean Pascal por ahí también estuvo Pascal estuvieron un par de personajes por ahí estuvo Leni Castillo Patrick Cora Emil Blanquito estuvo ayudándolo también y muchos de estos peleadores me dicen yo pensaba que este tipo no iba a hacer nada pero el tipo sabe pelear o sea va a ser buena exhibición va a ser una exhibición buena la gente yo creo que se la va a disfrutar se la va a gozar y a mí no me cabe duda que Floyd le va de por todos lados pero yo tampoco tengo duda de eso hermano bueno el que me conoce bien sabe que yo soy fanático número uno del Floyd Money My Good hermano para ir finalizando y agradecido con tu tiempo ¿qué podemos esperar de ti del Lobo Torres para esta pelea? mira yo creo más que nada obviamente yo entiendo que el Lobo Torres debe estar acabando la pelea temprano yo quisiera que no yo quisiera que el tipo pues trajera algo más para hacernos trabajar un poquito y poder hacer cosas que la gente vea cositas nuevas de nosotros especialmente del Lobo Torres que ha trabajado bien duro que ha trabajado con una o sea bien sacrificado porque llevamos desde enero aquí él tiene su familia él tiene una nena y un nene y pues él ha tenido que darlo un poquito al lado para poder cumplir con su compromiso pero yo creo que se debe de ir temprano la pelea este pero si se tira él está al 100% o sea nosotros no estamos preparando para 10 rounds para 12 rounds y aunque esta pelea va a ser a 8 rounds yo creo que no 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 llega que bueno que bueno mano Joey un mensaje final y tu cordial invitación para toda esa fanática de Puerto Rico todas las personas que nos están viendo para que sintonicen verdad este domingo la cartelera completa Logan Paul contra Floyd Money Mayweather bueno antes que nada pues quiero agradecerte a ti por la oportunidad de gracias de poder tener esta esta plática siempre estoy aquí a la orden tanto para ti como cualquier otra de los de los personajes que están dentro del boceo que antes era el periódico ahora es YouTube ahora es Facebook siempre estamos dispuestos a aclarar cualquier situación cualquier pensamiento que tenga la gente porque ustedes son los que ahora le están llevando al público el mensaje y que mejor que darle información como es para que la gente no se confunda y no cree en controversia o situaciones que no existen que lo han hecho en mucho en mucho tiempo lo han estado haciendo con distintos peleadores y en realidad lo que ha traído es discordia entre compañía entre pelea entre boceadores de la división cuando yo entiendo que debe de ser distinto pero estoy aquí disponible para para cualquier persona que quiera aclarar cualquier cosa y nada que más que decirle que se den cita a a un evento grandísimo donde va a ser en el Harrow Stadium que es donde juegan los Miami Delfins es un estadio grandísimo va a haber mucha gente boricua porque nos han estado escribiendo como consiguen taquillas mucha gente de la isla están viajando a Miami para para poder apoyar a Giancarlo de Lobo Torres que siempre representa y representaremos nuestra isla donde quiera que nos paremos porque es una satisfacción es un orgullo representar a Puerto Rico tanto el grupo de Spartan Boxing tanto Lobo Torres y los otros muchachos que han estado con nosotros aquí como invito que también está aquí con nosotros y siempre vamos a estar dando el 100% para que Puerto Rico tenga una una digna representación y la gente sigue hablando de que somos una potencia mundial así muchas gracias Joey por esta tremenda plática y esperamos verdad con ansias verdad esa pelea del Lobo Torres muchas bendiciones y el mejor de los éxitos siempre a la orden y que Dios los bendiga mi gente escucharon aquí al entrenador de el Lobo Torres Joey Joey González lo vieron aquí por Sensational Sport traiendo de lo mejor del mundo deportivo Levels я me огром огром yén Ford me perdén lo vieron aquí l Fresh Wolf l en el jere packs en el corazón ¡Gracias!